Algo extraño está pasando, pero nos vamos a poner bien pedos. Ya estamos listos, ya estamos listos, ya estamos listos. Estamos agarrando quito. ¿Estamos o qué? Ya estamos ya en sanario, para que es guerrero. ¡Para! ¡Para! Pura pinche azúcar. Te lo voy a llamar a diabetes a la chingada. Dale, pues, hermano, se ha marcado ya. You know, baby, come on, man. Quisiera confesarte lo que siento y no me atrevo. ¿Qué es lo que está aquí, por favor? Ya vamos en camino para la rutita acá. ¿Para dónde? ¿Para dónde, Gustavo? ¿Dónde vamos? San Asho. ¿Para San Asho? Pero, 40 minutos adentro del pinche trip. Miren, este compita, ¿cómo viene ya? Parece cuete el güey, trena y trena. Tenemos los bolos ahí todo ya. Dale chance aquí, ya dale chance, cuñado, a la pinche fruera. ¿Cómo viene el güey? Pues ya va. Va a agarrar vacaciones de su papá, el vato. Sí, ya. Aquí los compitas de Lotto Zone nos dejaron parquearnos aquí. Mira esto con, con la asma, ya ando a mano el güey. Así que, we had to park on this side, para poder comer aquí en el water, pero... A ver, se que me voy yendo el carro. Mira este compito. Hola, Dios mío. Bro, you gotta... ¿Qué no? Este, este no está big enough, so they wanted the extra large again. No, 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 no. No mames, fuck, y luego a quitar todos los tinkers y todo, los shotas, ojalá, estén todos bien, a la verga, fuck. Ahora no para estirar. Van viernes, fuck. Siu. Yo quisiera dormir como este vato. Lleva cinco sueños, desde las, ¿qué? Las seis a las ocho. Ya lleva seis sueños, el vato es otro. Ya, se durmió a las seis. A la verga. No, no, no. Shit, why did you wake up so fast? Ay, entetelo. Ay, entetelo. Ay, entetelo, ¿qué entetelo, Fran? Ay, se toparon los oídos. Llegando aquí el turnillo, mi gente, aquí con mi compita lebra dice que viene como perrito. Compitas Vlog, we're starting off with some burritos this morning. Waiting with burrito, bro. Espera esto. Este güey todavía no dormido. Ella dormido todo el camino y todavía anda dormido este güey. Estamos esperando a mi tío este, pero ando trabajando, o sea, vinimos a matarse un tiempo agarrando burritos. Luego, vamos a ir al paso, ¿a dónde? Vamos a ir a Don Cuco. Don Cuco es el restaurante de tacos. Este vato, este vato es el que quiere los burritos. Los tacos van a tener perros. Mira a este vato cómo anda en él. Aquí andamos acomodando la trenita. Aquí andamos porque ahora estamos al paso. Nos hemos buscado a take our students. Vamos a probarlo. Vamos a probarlo. Ya matamos aquí, ya. Ah, se me hizo raro, raro. Que dejó poquita carne. Siempre limpia el plato. Ya le sacó toda la cebolla. Parece que es un burrito. No, nunca me lo pedo con más que me lo pedo. ¿Te viste a Jenny? ¿Es italiano o qué? Ella también está comiendo pistola. Quiero a llenar. Soy alérgico a esto, pero es más mala comida. No, es verdad. Está ando, pero... A ver, le pregó. ¿Qué es? No, sí. Ya no le quedó la playera, y lo iré allá. ¿Qué? 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 Segui, no le deseo. Te tohan para todas. ¿Ahí Adiós, Efra? Necesito. Dale, pese a mano遠o marcada, ya no va a estar. ¿Qué tío, cómo andas? Qué bueno. Aquí nomás contento, mira. No, no. Sí, está esperando en su habitación. Aquí ya le estoy dando el mismo palabra. Toda última, ahora. Porque estos niños no pueden pistear conmigo, pero... ¿Para que ellos se van a tener que pistear yo solo? ¿Este ya no quiere ir conmigo? ¿Ese? ¿Ese? ¿Le pega a Disney? Capitán Efron en el tape Efron, Efron, Efron ¿Cómo andas? ¿Qué? Mira más un tío Estamos aquí llenando la hielerita Mañana listo aquí Esto no va a ser puro pinche azúcar Pero iba a llamar al diabetes a la chingada No alcohol esta ruta, Axie Yo sí, mañana La chingada de limón Mi compita agarró una hamburguesa, un agua de limón Y mi compa agarró una soda Abrela otra vez Por mí, es que era una de esas unas tantas Ya aquí andamos Encargados, ya listos Ya Ya dejamos la troca andar Y en unos minutitos Y ya vamos Ya andamos listos, ya andamos listos Vamos a agarrar todo y ya para irnos para Sanacho Para los abuelitos de Boston, ahorita los miramos allá mi gente Aquí andamos Aquí andamos, las planetas nuevas que no lo diseño André Trucking Hay todo CC Cupcake, Intaventuras Arbush y el Body Shop Hay todo, saludos a todos ¿Cómo estás? ¿Pero no? ¿Estás listos? ¿Pero no? Ya andamos cruzando el puente Ya para entrar acá a México Y pues a ver A ver ahorita Creo que se ve que vamos a la casa del abuelito de Boston Y ahorita los miramos allá mi gente Ya cruzamos, ya andamos en México A ver a la gente a ver cómo está el rollo Pero si mira todo bien, a ver qué show A ver cuántos carritos vienen ahora ¿Cómo vas Estefan? Un perro aquí y el disco ¿A ver tu máscara? Sí Te jale y la ropa de volada ¿Pues que van a fermar taxi? ¿Qué más te he puesto Boston? Sí Tortas burritos ¿Qué? Tortas burritos Andamos aquí agarrando unos burritos para comer Y ya listos para la rotation Híjole Esteban A las 8 empiezan la rota Vamos a comer primero Una quesadita de verde ¿Tú compita? Un brote de oracoa My favorite ¿A ver qué Boston? ¿Dónde andamos o qué? Andamos ya en San Antonio para que es Guerrero Ya vamos a dar unas media hora ya para la ruta Ya, ahí está bien Si andamos a esto ya O sea, es una virrea soy, hermano Ahorita se vamos a pistear ¿Qué vamos a agarrando aquí, tío? Unos pinches burritos, ¿no? Unos burritos aquí para pistear Yeah ¿Tú compitas las unirte? ¿No? ¿Vale? ¿No? ¿Tú compitas las unirte? ¿Dónde y Mauricio? ¿Por qué? ¿Vale? ¿Dónde y Mauricio? ¿Bien? Después, ¿Vale? ¿Eso? ¿Eso? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Vámonos ya pues! ¡Vámonos! ¿Para qué? ¡Para allá irnos! ¿No miras que no irá justo? ¡Gracias! a la verga me gustó otra la birria que peladas una, dos, tres vámonos vámonos no las ocupas no las ocupas no las ocupas yo te lo cuido uno, dos, tres abre, abre abre la boca no la abrió como no hay un pichón mudo te ensucian wey te ensucian eso ya es refrescada que verga ah vale no es no es yo no es eso quiero tampoco yo amo no no yo El piñal? Adiós, ¿ustedes están allá? Mira Juan, ¿dónde andas? En la famosa esquina de la burger ¿Cómo se llama aquí? ¿Cómo le tiene aquí el nombre? Maldonado Burger Maldonado Burger Pero yo siempre lo he conocido a la esquina ¿La esquina? La esquina, la esquina A ver, a ver, ¿qué te vas a chingar? ¿Verdad que sí? A ver, a ver, ¿qué te vas a agarrar? Oh, papá ¿Qué vas a comer tú? No, porque aquí está con doble, con todo ¿Y tú, güey? Está bien lo mismo, la esquina de cama está ahí Mira, mamá Aquí andamos con mi cumbita del Brian Más conocido como el Carne seca ¿Qué dice Brian? ¿Cómo andamos o qué? ¿Cómo estuvo la ruta? Al mil por millón ¿A quién le quieren mandar saludos? A ver, a ver, a la gente de tornillo ¿A qué, no qué? Hay veces que el pato naga y hay veces que ni agua bebe A la verga Mira nomás Sin cebolla y sin pepino Una hamburguesa Con todo Pero en realidad con todo, no como ya Con todo, Wendy ¿Por qué tú me la agarraste el play? ¿Cómo le dicen a esto? Derrotados Ya, ya, se acabó la ruta Pero vamos a ver el juego de béisbol de mi tío Más en saludos para YouTube Al YouTube Al YouTube Como tengo una guilita ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡No, no se puede! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Hijo! ¡No me hagas de raro! ¡No, dos kilos y una birra al día nomás ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Una o dos? ¿Dijeron? ¿Ya regresó Efra? y vamos a seguir pistola la rana la rana todos me están preguntando por el pero pues hasta con los trijoles así a puchero cuando le soltaba la rana y yo Karen mira que perro gato guaya guaya, dame una güey lo que comió este va a irnos y estos compitos van a ser un rock, paper, scissors porque es la única la única cosa que hay a ver, a ver a ver a ver, a ver a ver a ver a ver a ver a ver y dos tres 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 y y y va en parte mira te mamaste compita te mamaste y va compita tu parte a qué vino cabrón tú brú ya ya cacón te mamaste 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 te mamaste